Cibernautas difunden videos en redes sociales, donde se observa como más de un centenar de jóvenes salen de un domicilio ubicado en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Unidades de la Dirección de Seguridad Pública acudieron a un domicilio particular, aparentemente en el barrio de Tlatelco, el pasado sábado por la noche, donde se llevaba a cabo una reunión masiva de jóvenes que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, además de solventes. Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre el hecho. Sin embargo, los videos comenzaron a viralizarse y a obtener muestras de repudio contra los asistentes en uno de los municipios con mayor contagio y letalidad por la actual pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19. ¡Sigan bailando, culeros! ¡A la verga! ¡Como 200 personas no mames! ¡Hijo de su pinche madre! ¿Ya ven raza? Por gente como esos hijos de su pinche madre es ¿Y el pinche COVID no se acaba? Estamos en el Cantón, ahí está el pinche Chimayi. Y una patrulla los paró de culo ¡Todos contra la tiro! Y una patrulla los paró de culo Y una patrulla los paró de culo ¿Y ahora qué hacemos? La casa del güero, el güero no va a perder el güero ¿Qué güero? El güero no va a perder el güero El güero no va a perder el güero Ahora lo importante, dime qué piensas tú De estos jóvenes que a pesar de la contingencia Siguen buscando divertirse Y jugando con el riesgo de contraer o propagar el virus Te leo en los comentarios Yo soy Israel y esto fue Efecto Noticia Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video Y compartirlo con tus familiares y amigos No olvides activar la campana de notificaciones Para no perderte ningún video ¡Suscríbete al canal!